Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión como pueden ver estoy grabando desde otra perspectiva Generalmente me van grabando desde mi móvil Mortal Kombat 5 El día de hoy estoy desde mi PC ya que voy a anunciar a los ganadores del sorteo Este sorteo que realizamos hace unas dos semanas atrás Aproximadamente un poco más Y que pues por fin ya ha finalizado después de dos semanas Mucha suerte para todos Recuerden que los premios eran para el primer lugar Escoger entre dos cosas Una cuenta veterana Android o una tarjeta de Google Play o de App Store Y el segundo lugar se quedaría pues con lo que haya quedado Depende que haya escogido el primer lugar Si el primer lugar escogió la tarjeta Pues el segundo lugar se llevaría la cuenta y viceversa Ok entonces bien Fueron más de 2500 entradas La verdad es que hubo muchísima gente que participó Déjenme decirles que muchísima suerte para todos Por cierto para los que son nuevos en este canal Déjenme decirles que aquí mismo en la pantalla les estoy dejando Dos videos para que pasen a checarlos Son dos gameplays de Mortal Kombat 5 Lo que generalmente yo subo a este canal Pues para que sepas más o menos de que tratan Estos videos pues son ocasionales No son de todos los días Ok ahora si continuamos y vamos a pues revelar a los ganadores Muchísima suerte para todos Recuerden que no es ni el primero ni el último sorteo Que se realiza en este canal Así que pues que no junta el pánico Para aquellos que no hayan ganado Aún así pues ya iremos realizando nuevos sorteos en el futuro En un futuro no muy lejano Quizá ya no rifando una cuenta Quizá rifando otra cosa Pero ya veremos Ya veremos Tengo algunas cosas preparadas por ahí Así que bien vamos a observar a los ganadores A ver quiénes fueron los ganadores Muchísima suerte para todos La verdad es que muchísima suerte Y los ganadores son de el primer lugar Rubén Russel Caravallo Oliveras Y el segundo lugar es Fabián Joaquín Curiel Rodríguez Ok espero estarlo pronunciando bien El primer lugar es de Guaynabo Puerto Rico Disculpa Y el segundo lugar es de México Así que pues bien Ellos son los ganadores Yo me voy a poner en contacto Lo antes posible con ellos Para preguntarle al primer lugar Que es lo que desea Y pues decirle al segundo lugar Que es lo que se va a ganar La verdad es que muchísimas felicidades Para Rubén Y muchísimas felicidades para Fabián Ellos han sido los ganadores Igual los demás no se desanimen Recuerden que pronto estaré haciendo Pues nuevas Nuevos especiales Nuevos sorteos Mucha interacción Verdad en mi canal Así que pues No hay de qué preocuparse Verdad Así que muchísimas felicidades Para ellos la verdad La buena Se van a rayar con los premios Y pues esto ha sido todo Por el video de hoy Pequeño video El día viernes Estaremos retomando Verdad La actividad normal De mi canal Así que bien Si el video te gustó Me gustaría que me regalaras Un like En la parte inferior del video Que me regalaras Un like también Para saber si es que Te gustaría que siguieras Realizando más sorteos Si es así Pues dale like A este video También recuerda Suscribirte Si no estás suscrito Y pasas a checar Mis demás videos Para que sepas Más o menos Qué es lo que subo A este canal Compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the rage Of the change Reflect on everything We know How do you stand Out from the infinite The rate of gold It's hard to keep up with Si no estás You